Dune es la obra de ciencia ficción más importante que existe. Star Wars, Starcraft, Warhammer 40.000 y todas las obras de este género que puedas pensar beben de la épica maestra de Frank Herbert. A lo largo de los años he tratado de llevar esta increíble saga a los cines, siendo el intento del 2021 el más reciente. Pero sin lugar a dudas el intento más conocido es el de Alejandro Jodorowsky, artista y cineasta chileno que amaba esta obra. Lo que Jodorowsky quería hacer para la película de Dune es digno de explicar en un minivideo. Solo te diré que tenía pensado una versión de 10 horas con Salvador Dalí, Orson Welles y Mick Jagger como actores principales. En fin, este trabajo nunca pudo concretarse y los bocetos e ilustraciones para la obra fueron guardadas en un libro, del cual solo existían 20 copias alrededor del mundo, así que es increíblemente coleccionable. En el 2022, si hacen adita, un grupo de criptobros, SpiceDAO, participaron en una subasta online para conseguir una de las copias de este libro. Copia valorizada en 40.000 euros máximo. Por lo tanto, ellos decidieron pagar 2.6 millones de euros. Que no era su dinero, por supuesto, era de sus inversionistas, los cuales gastaban en su criptomoneda, pensando que al comprar este libro tendrían los derechos de la saga Dune. Así es, lo estás escuchando bien. Ellos creían que al comprar este libro obtendrían inmediatamente los derechos sobre la franquicia de Dune. Pero descuida, se hace más ridículo. Luego decidieron compartir sus planes con el resto del mundo. Por lo que todos aquellos que habían comprado las criptomonedas podrían ver como literalmente quemaban su dinero y luego te vendían el recuerdo. Aquí están tus cenizas digitales. Tampoco podemos ignorar el hecho de que este libro lleva digitalizado Full HD desde el 2011 y verlo es completamente gratuito. Por lo que solamente posee valor en formato físico. Pero espera, que aún hay más. Pues acaban de anunciar que van a lanzar su propia serie animada inspirada en el universo de Dune. Ojo, inspirada. Va a ser una IP completamente aparte, independiente. Y la gente ha salido con la misma pregunta. Si ibas a hacer una serie con universo aparte, ¿Para qué gastas 2.6 millones de euros en este libro que no te va a servir para nada? Pero siendo caso, me hizo la lógica y os siguen insistiendo que grandes compañías como Netflix están muy interesadas en un proyecto que aún no existe. Así que si en algún momento te preguntaste cuál era la forma más estúpida de quemar dinero, creo que está servido, compañero. 100% estúpido, 100% real. Cuídense todos de los Crypto Bros.